Este fin de semana y hasta el próximo 15 de mayo quedan prohibidas en Quintana Roo las quemas agropecuarias al entrar en vigor el calendario de restricción de quemas establecido por las autoridades forestales para evitar al máximo las deflagraciones de este tipo en Quintana Roo. El llamado de las autoridades a los hombres del campo es respetar el calendario ya que de lo contrario podrían ser acreedores a sanciones que van desde multas hasta penas corporales. En lo que va de la temporada de incendios se han registrado en Quintana Roo tres de tipo forestal y tres conatos de estos siniestros, dos ya están liquidados y uno activo. En suma han sido afectadas 170 hectáreas de vegetación. El incendio activo es el denominado mensura Bacalar en el municipio de Bacalar con un 100% de control y en fase de liquidación. A partir del primero de abril entró ya el periodo de restricción de quemas. A todo aquel que se le sorprenda realizando una quema pues se le hará el procedimiento correspondiente en este sentido porque es el periodo crítico, es donde aumenta aún más la temperatura, es donde tenemos que cuidar aún más que cualquier quema agropecuaria se pueda convertir en un incendio forestal. Gracias. Gracias. Gracias.